Música Buenas a todas, aquí Racherito En un nuevo gameplay de Fortnite El día de hoy va a ser un gameplay muy raro Para mi va a ser muy raro porque voy a grabar O mejor dicho, ya grabé la partida Pero la grabé sin comentar, sin nada Porque saben muy bien que mi internet Está hecho una mierda total en las tardes En la mañana, menos en la madrugada O sea, como a eso de las 11 de la noche a las 12 de la madrugada Y comienza a ponerse bien Entonces, yo no puedo grabar a esa hora Ayer casualmente me la pasé entre 2 a 4 horas Grabando en la tarde Pero con un pin de 180 Y paquetes perdidos de 50% O sea, era una locura grabar así Y dije, no, voy a hacer lo que me Recomendó un amigo que él me dice ¿Por qué no grabas la partida y la comentas por encima? Yo al principio no estaba muy Entusiasmado de hacerlo Porque no es mi estilo hacerlo Esta va a ser la primera vez que lo hago Que le hago una partida O sea, le hice caso Voy a comenzar a grabar partidas así De repente que estoy grabando Y jugando Pero sin comentarlo Porque es en la noche Que puedo jugar Y se me hace muy complicado Me gustaría hacer las raciones Toda la vaina Pero trataré de hacerlo Lo más original posible ¿Por qué? Porque saben que es como Cuando yo juego Yo grito Me vuelvo loco Pero en cambio Cuando voy a comentar Todavía no lo he hecho Voy a comentar por encima De la partida ahorita mismo Porque no la he terminado de ver Comencé viendo Y dije, no Voy a esperar vermela completa de nuevo Porque uno suele ver Sus repeticiones y tal Entonces yo ya más o menos Sabe que fue lo que pasó En cambio Todavía no me acuerdo Que esto lo grabé ayer Y todavía no le he visto Mi repetición Así que vamos a ir comentándola Poco a poco A ver que tal sale Obviamente me acuerdo De toda la partida Porque me acuerdo de todo Pero habrá en detalles Que uno no se acuerde Que uno se da Ah, aquí estaba el otro Por allá que no se murió Cosas así pues Así que bueno Espero que les guste Este videita Vieron la intro Menores O sea, hice unos kills Que hasta yo quedé loco Porque jugando con 60 80 meses Es una locura O sea, es un paseo Jugando con 200 Es una locura En género Es jugando con 80 O sea, es un día Un paseo Espero que les guste E hice 12 kills 12 Fuera hecho más Pero Algo pasó al final Que no me gustó para nada Como siempre Si me pasa algo al final Pero bueno Ya va Vamos a jugar una partidita Aquí me empepona La voy a comentar por encima Y espero que les guste Esta partida comentada Voy a tratar de hacer Lo mejor posible Porque entiendan Este es mi primer video Que yo comento Por encima O sea Grabe el video Pero sin comentar Es como muy raro Porque tengo más de 300 videos Que la mayoría son de ese 4 Y todos los comento Guau, guau, guau Y este va a ser El primer video Que yo haga así Lo que me pasa Cuando vivo en Venezuela Y la internet está hecho una mierda La verdad No me queda de otra Así que bueno Un corte Bueno Comenzamos con la partidita Vamos a ver que tal sale Y ahora que me están ligando Un poquito Vamos a ver que tal sale Aquí yo voy volando Bueno Primero que nada Yo no sé que me voy a comentar En esta verga Porque ya está todo grabado Así que no sé que comentar Aquí yo agarro el revolver Y digo Tengo que matar a uno Lo veo Lo analizo Y luego ¡Pum! ¡Pum! Esta fue mi cara Legalmente Y se hace ¡Pum! Como se lo estoy mintiendo Pues Igualito Estaba de verdad Muy emocionado En ese momento Porque matarlo De la retributa ¡Pum! Es lo mejor de la vida La verdad Así que bueno Voy a tratar de comentar Lo necesario La verdad Porque si me pongo a hablar Y echar el cuento Venga Te pongo las manitas Allí arriba una vez Si me pongo a hablar Y echar el cuento Y como loco No me vamos a ver la partida Si no me van a escuchar mucho Entonces no va a ser De mi conveniencia No va a ser de mi agrado Este video Así que bueno Vamos a ir comentando Poco a poco Que haya espacio De silencio también Porque si me pongo a comentar Y hablar mucho No va a cuadrar el video Así que bueno Aquí hay yo Noten algo aquí Piensen Ya Siempre alguna tontería Piensen esto Y viene otra tontería No lo lanzo O sea Quería poner el número uno Porque Cuando estaba tomando El escudito Estaba Está cago Me muevo Siempre lo hago Siempre hago esa tontería Yo no sé por qué tengo esa manía De que estoy tomando algo Está en 0.2 Me muevo No o sea Ya va a tener que terminar De tomármelo Yo soy muy desesperado En ese sentido Si Muy desesperado Si pasa ese murito No se rompe con nada Le doy Le doy Le doy Le di tres veces Si supongo que no va a contar Pero bueno Vamos a seguir viendo Aquí no Aquí estoy muy relajado Porque Aquí no tengo mucho que comentar En este punto Lo disparo Y digo ¿Para qué me voy? Claro Le doy un escudito Y me voy Ahora sí Estoy recolectando madera Cuando hay que tener Espacio de silencio Porque tú sabes Que veamos el gameplay No necesariamente yo hablando Como un tonto aquí Así que bueno Vamos a ver Luego de que ya no veo más nada Creo que aquí Me voy a la derecha Exacto A la derecha Veo Aquí viene la parte buena Silencio Esta parte me encantó De pana Esta parte me encantó Pero luego Esta hueva la menor Que demasiado O sea Estoy alegre Hacer este tipo de hits Me alegro De verdad Yo mismo O sea Hay momentos Donde yo peto unos hits Porque jugando con 70 meses Si llegan los disparos Si llegan Ya ven Ya ven Esta parte ¿Por qué hice eso? Pues Es de un tipo Sobre la ventana Que ya dale disparos Pero Como siempre Yo Ya la segunda vez Ya la segunda vez Menores Siempre la estoy cagando Vamos a ver Esta parte buena También Vamos a callarlo Es un loquito Esto es loquito Este es el loquito Este es el loquito Este es el loquito Estaba por ahí Diciendo ¡Ay! Está rachillito ¡Pum! Muerto ¿Qué te pasa? No me quedas así Hoy te pongo ¡Pum! No sé qué bien Otro Este muro Esta escalera Esa escalera Fue puntual Para que no me hiciera Tanto daño Fue puntual ahí Para que se estrellara Esa escalera Y ¡Pum! Yo voy a matarlo Todo muy bueno Todo muy bueno Esta parte Quiero comentarlo yo Quiero sentirme yo Ahí jugando En vivo Y en directo Pero no O sea No Eso es lo que me causa Arrechera Pero bueno Esta parte Lo de aquí Vamos a ver Las dos funciones menores Ahora mira Aquí la cago ¿Para qué? Aquí la cago Obviamente ¡Pum! Bien Bien La cosa va bien La verdad La cosa va bien Vamos dejando Un espacio Que me imagino Que tiene que ser así Dejar un espacio Cuando esté Matando a la gente Y luego comentar Cuando no esté haciendo nada ¿Qué piensas? También hay momentos En el video Donde yo me escucho hablando Me escucho haciendo O Cosas así Pero muy mínimo Porque era muy de noche Era en la madrugada O sea A las 11 o 12 de la noche Y ese era el momento Donde tengo un buen fin Como ustedes ven Y está emocionadísimo De verdad Quería gritar Pero no podía Pero bueno Yo más puedo comentarles Aprovechando que no estoy haciendo nada Porque ahorita Va a haber como un plazo Como de 2 o 3 minutos Sin hacer nada Básicamente Así que si puede adelantar el video Ustedes lo adelantan Hasta el bela o taquil Pero bueno Yo sigo aquí Comentando Porque Odio ¿Qué más puedo decirle? Cualquier recomendación Sugerencia De cómo jugar Bienvenido O sea No soy la gran cosa todavía Espero serlo algún día Pero Si no lo fui en S4 Aquí espero también No O sea No sé decirlo O sea Si no lo fui en S4 Que tenía más tiempo jugando Espero serlo aquí La gran cosa La verdad Es el becho que mate Pum 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 Me gustaría Solo versus squad He estado jugando Solo versus squad también He estado jugando Pero Me viola muy rápido La verdad Me viola muy rápido O sea Mato uno Mira el otro Y me viene el otro Y me viene un huevo O sea Me viene todo el ten Y yo Mierda ¿Qué hago? O sea Me quedo loco Me paramos Porque De la vida puedo con uno Imagínense que me llegan cuatro Un solo poñazo Que estén corriendo cuatro No No puedo La verdad Es muy difícil Si se puede Si se puede Praticando 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 Porque Lo que yo hago Lo que yo hago ahora Básicamente Es que Por ejemplo Ahorita está en modalidad 50 versus 50 ¿Verdad? Me pongo yo ya a puro construir A talar A talar A talar A talar Y tengo 999 de madera Y comienzo a construir Yo solo 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 Ahí dice que la gente me tumba Pero yo me pongo a construir Solo Para poder ir platicando A la hora de saber construir Los mojitos Los mojitos Ok Vamos a ver esta parte Aquí viene una parte buena también Aquí ya comienzo De la gente otra vez La verdad La partida fue muy activa En ese sentido Dios Sí La partida fue muy activa En ese sentido Me gustó mucho la partida Porque la grabé Básicamente Hay partidas que teníamos Así también Pero no las he grabado Porque no lo había pensado O sea No me entraba a la cabeza Hacerlo así Tampoco es que me llame mucho la atención Porque yo estoy viéndome jugar Y no siento la emoción En ese momento Sí lo siento Pero no tanto Vamos a empezar ahora Se prende la mierda ahorita Se prende la mierda ahorita Este es muy cagadito Este tipo es muy cagado Me paro Y me asomo Le disparo Y me quito Uff casi me da Vamos a ver No se asoma O sea No se asoma Me está ahí Esperando Entonces yo digo No Voy a arruxarle Ahorita pienso en eso No voy a arruxarle ya de una vez Vamos a ver Pero él También se antoja Y luego La cago durísimo Pero yo También O sea Yo Este video Esta partida La cago mucho Me hago más daño Yo mismo Que la gente Que la gana yo a mí Se van a ver Se van a ver por qué Compré como tres veces Que hice esta tontería Esta es la primera Creo Creo que sí la primera No sé cuántas veces la hice Pero bueno Aquí viene otro loco Que es el que también Hemos visto por el otro lado Que está construyendo Vamos a verlo Y viene un loot Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es lo que me molesta Porque estoy aquí Viéndome Sabiéndome jugar Me dan ganas de jugar También A ver Aquí que hizo Está pensando En usar el kit Aquí yo no sé De verdad ¿Qué te recomiendan? Usar el kit Teniendo 80 de vida O no usarlo Es mi pregunta ¿Por qué? No sé Claro Yo estoy vuelto loco Estando control Porque tenía que hacer algo Porque estaba aburrido Tomándomelo No puedo estar quieto No puedo estar quieto Entonces no sé Que ustedes me recomiendan Si usar el kit O esperar que me quiten más vida No sé No sé La verdad Aquí viene la parte buena Aquí viene la parte buena Para atrás mío Lo pelo Porque voy a ver El pelo todo Peló todo Peló todo Aquí me callo Porque obviamente Tienes que ver La parte Me salen las salidas bombitas Tienes que no usarlo Tienes que no usarlo Sí o sí Claro Aquí uno va viendo Dependiendo de cómo se al usarlo Si es mío escondido Se esconde mucho Es malo Si no se esconde mucho Es que se asoma Se dispara Se asoma Se dispara Y que bueno Eso me he dado cuenta Digo yo No sé Nunca se asoma Se asoma cuando yo voy a salir O sea Hijo de puta No se asoma Aquí digo Ya amiga Se me voy Estoy tratando Este gran ángulo Y luego ¡Oh! ¡Ay! Esto suena Es solito Así que La huevo O sea Me encanta Y aquí la cago otra vez O sea Me hago mal Yo mismo Escucha que voy Yo No me entiendo Ok Muy bien Aquí Aquí de acuerdo Que dije Debo ir a entrar a los lados Por si tiene alguna trampa Para no morirme Para no cagarla Veo No hay nada Y entro No hay más Ah Como me disfrutaría estar comentando Mi bien grande Pero bueno Voy a tratar de hacer los videos Así se venga 180 ms O Si se quiere arreglar Enhoras Yo odio a Dios La comento Aquí me voy para atrás Porque ellos me vieron un escudo Pero Me consigo alguien Vamos a verlo ¿Qué traté de hacer yo ahí? Básicamente Escúchenme Yo creo que voy a hablar En este momento Ahorita les explico Creo que voy a hablar Dije que si es simbólico Porque tenéis muchos disparos O sea Es muy malo Ok ¿Qué quería hacer yo ahí? Era yo Encerrarme O sea Hacerme la construcción yo mismo Ponerlo a él abajo Para que siempre yo agarra la altura Y luego matarlo Pero no Como que salto en el momento Que yo estoy poniendo la construcción Y me jodió Y comenzamos a quedarnos Los dos ahí pegados Entonces No voy a hacer más nada Era sí o sí matarlo Pero bueno Estamos bien Ahora viene otro También Que es el de la intro La parte buena Vamos a ver Obviamente Vi la dirección de la bala Ya van a ver Vamos a ver ¿En qué momento? ¿En qué momento? Fui Yo no me acuerdo ya ¿En qué momento? Este momento Era menores Se viene Se viene Se viene Se viene El tipo viene saltando Viene como un tonto De verdad viene como un tonto Y yo estoy pensando Reluciono a los rulleros No los voy a rulleros Porque tiene pinta Que sabes Que sacudan Digo yo No 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 Tarda mucho En construir Aunque eso no tienen que ver Pueden tratar de construir Pero tienen una in De la bestialidad O sea Me ha pasado Unos novatos Así que no saben construir Me pegan unos hechos Que yo quedo loco O sea Yo quedo ¿What? A ver Me calmo Me cubro Luego Se prendió Se prendió ¡Pum! ¡Mierda! Yo estaba loco De verdad Unas ganas de gritar Unas ganas Pero no podía No podía Porque era muy de noche Entonces es como que Aquí viene Vamos a calarme otra vez Ahora Vamos a ver ¿Qué hacemos? Me cubro obviamente Porque ya tengo Esta minción en mente Cubrirme Cubrirme Porque ya me ha pasado mucho Que si yo he apuntado Como un tonto Y ¡Pum! Bueno Entonces no No me cuadra Ok Vamos a ver Yo estaba estresado ya Me estaba estresando aquí Porque el tipo Estaba sin Sin nada Yo digo Este tipo es un malo Voy a llegar Voy a arrullarle Me te van a ver Ay yo creí que le he dado Pero no le dije Ahí ya le calzo y digo Arrullar No me queda dos Ahí ¡Pum! Pero no lo mato Queda en 44 de vida Más o menos Oye ahí no hay un problema No No me voy a caer de nuevo Tranquilo No me voy a caer de nuevo Voy a estar ordenado Hay un problema ¿Eh? Qué buena lucha Y yo digo ¿Qué hago? Aquí me pongo a pensar Y ahí me di cuenta La saltadera ¡Vámonos! ¡Pum! Se prendió esta mierda Se prendió esta mierda Ahorita se vino una parte buena Que No, fue complicado Ya van a ver Por qué fue complicado Vamos a ver No podía moverme El árbol de mierda No me dejaban moverme Estaba atascado Atascadísimo Yo le digo Tengo que construir yo también O me van a violar Dije yo Pero la cago otra vez Se pongo un pisito Para irme rápido Y le pone un pisuello ¡Cómo es su madre! Vamos a ver Aquí trato de taparlo Pero me confundo Y cambió el arma Esto fue buenísimo Me confundí Pero fue lo mejor Pensaba yo taparlo Luego abrir el huequito Y matarlo Es lo que tenía en mente Pero no Cambió O sea Fue lo mejor Tiene que comenzar a atacar A otra persona Yo aquí en este momento Estaba ya Cagadísimo Nervioso Porque era De uno pasaba al otro De uno pasaba al otro No me dejaban quieto Y eso era lo emocionante Vamos a verlo ¡Uff! ¡Uff! Esa escalera fue clave Fue clave para todo Y aquí no sé qué sé Si agarrar el kit O curarme Estaba, estaba, estaba No sé Me volví un 8 De verdad Me llevé el kit Tire el arma No sé qué hice Y ahora ¡Pum! ¡No! Me cago en todo Minores ¿Qué fue el problema de ahí? Estaba tratando De poner la escalera Y no daba O sea Es lo peor Que me fue Hasta a mí En ese momento Fue lo peor Pero bueno Trate de comentar Lo mejor que pude Porque ya saben No estaba grabándolo Pero No estaba grabándome Yo en vivo Estaba grabándome yo Sin comentarlo Entonces como que raro Grabarlo así Creo que les haya gustado Este video Si quieren darle like Compártelo Y suscríbete Voy a tratar De hacer el video Grabándolo y comentándolo Como siempre lo hago Básicamente Pero esta vez lo hice Porque de verdad No tenía otra opción Dije Ya Debo hacerlo así Porque Si no Si me demoro No voy a grabar ningún video No voy a subir nada Entonces dije Vamos a hacerlo así Me provocó Lo hice No me pareció tan apetitoso Para mí No me gustó mucho Porque en el sentido De que tengo que estar viéndome Jugar En cambio yo estar ahí ¡Pum! 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 Las reacciones! Y tratando de gritar Y no pueden Es muy ¡Ah! Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Uno siempre va a tratar De grabar A superarse Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Cualquier recomendación Déjamelo en la caja En la caja En la caja ¿Qué? Cualquier recomendación Me lo pueden dejar En la caja En los comentarios Rapidito Cualquier recomendación No haz esto Porque la cagas O cambia esto Lo que ustedes quieran Me lo pueden recomendar Porque yo estoy agrandando Sugerencias De todo el mundo Para poder mejorar Y se mejora Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Si quieren darle like Compártelo y suscríbete Y nos vemos En un siguiente gameplay ¡Chao, chao!